tengan un buen día mis estimados y estimadas estudiantes les doy la bienvenida a este año escolar 2021 bien antes de dar unas gratas palabras a esta primera clase la voy a dividir en seis partes la presentación la bienvenida un breve concepto de que es racionamiento verbal para luego abarcar lo que es en sí nuestro tema análisis y comprensión de textos escritos que a su vez está comprendido por alguna definición de que es un texto la estructura del texto para finalmente abarcar el agradecimiento por haber escuchado esta primera clase bien mis estimados y estimadas estudiantes eh tengan sean bienvenidos a su casa de estudios sí eh a su casa de estudios eh bien antes de darles eh mis gratas mis gratas palabras de bienvenida eh voy a leer un pequeño pensamiento del psicólogo Jean Piaget el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir las que otras generaciones hicieron bien esta frase nos invita a la reflexión y cae de pelo cae el anillo al dedo como se dice porque ustedes son la generación del bicentenario como generación eh del bicentenario ustedes están eh obligados a hacer esa generación del cambio por eso eh he tenido conveniente eh de compartirles esta pequeña frase que tiene mucha connotación eh mi nombre es el tronco sojeda Max Jean Pierre ¿sí? enseño el curso actitud verbal ¿sí? esta vez me 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 dieron el aula de tercero ¿sí? con ustedes comprenderán ustedes son nuevos eh espero eh espero que nos llevemos muy bien amenamente bien eh estimados y estimadas estudiantes es grato saludarnos por este medio eh un medio extraño ¿no? eh porque no nos podemos ver cara a cara para fraternizar ¿sí? eh deseando que estén bien bien de salud junto a sus seres queridos eh me da mucha alegría de darles la bienvenida a este año a este año escolar dos mil veintiuno les invito a esta travesía del saber donde juntos eh vamos a descubrir eh nuevos retos eh nuevos aprendizajes asimismo les insto a que trabajemos de una manera activa y de una manera eh democrática y responsable queridos estudiantes de tercero grado de tercer grado bien como les mencionaba antes este en esta en esta pequeña clase introductoria voy a hablar acerca de lo que significa la actitud verbal para luego abarcar en sí el primer tema que concerne a la semana uno bien eh un hablante oyente de cualquier lengua desarrolla progresivamente el conocimiento este saber o conocimiento es el resultado de una dualidad entre una competencia comunicativa y una y un comportamiento verbal es una progresión sucesiva en el dominio de esta comunicación que pretende alcanzar dominio del texto tanto en el nivel léxico ortográfico redacción y con fines estilísticos también el razonamiento verbal se le conoce como la facultad humana que permite demostrar una capacidad indomática reflexiva es decir la capacidad de relación y de sentido en base al idioma que estemos al idioma que utilicemos en este caso que idioma estamos utilizando el idioma castellano o el español bien esos son algunos significados de lo que es la actitud verbal bien ahora asumiremos el primer tema que es análisis y comprensión de textos parte segundo acá viene el interrogante que es el texto la palabra texto se deriva de la voz latina textus que quiere decir textus quiere decir tejido unión hace un texto viene a comprender lo que es un tejido hecho netamente por palabras las mismas que expresan ideas por lo tanto el texto es una estructura totalizada con elementos ordenados y coaccionados que dan a conocer un mensaje bien chicos los textos que emplea la universidad o las universidades para evaluar el razonamiento verbal de los estudiantes utilizan fragmentos conceptualmente densos básicos argumentativos que a su vez abarcan el vasto universo del conocimiento adquirido por el ser humano a lo largo de la historia en consecuencia los textos que se formulan pueden ser de diferente índole tenemos los narrativos los históricos científicos los sociales y los humanísticos narrativos narran parte de una novela ya sea su novela favorita un ensayo personal escrito por ustedes un cuento históricos comprenden ciertos pasajes de memoria crónicas enfoques y análisis científicos exponen temas sobre zoología botánica biología física y química sociales está comprendida por los por el campo económico sociológico psicológico y político y finalmente tenemos los humanísticos que tratan de temas ligados a la literatura al arte a la música y a la filosofía que más adelante cuando ya pisen la universidad van a llevar ese curso bien ahora vamos a pasar lo que es la estructura del texto pero vamos a hablar acerca de la estructura tradicional o la que se ve muy a menudo esa estructura de ese texto que comprende el tema el título la idea principal y la idea secundaria vamos a ver si la que la tanto en la distribución y el orden de un texto o obra se presenta esos esa estructura el tema el tema mis estimados y estimadas es la idea o asunto de que trata un texto es un enunciado que resume todo lo expuesto de manera global o general también se puede decir que es la frase es una frase nominal en consecuencia no presenta núcleo verbal para nosotros al guiar el tema nos hacemos las siguientes preguntas ¿qué asunto trata el autor? ¿o de quién? ¿o qué trata el texto? esas son las dos preguntas mis estimados y estimadas ahí vamos vamos a ver el ejemplo el ejemplo ¿sí? el libro es tal vez la más perfecta máquina de comunicación que se ha inventado jamás en el correr de la historia humana porque nos comunica con lo lejano y distante pero también con lo íntimo y profundo paul de valeri bien ¿de qué trata el texto? nos hacemos esa pregunta para hallar el tema el libro bien hallar el libro entonces el tema sería el libro bien estimados y estimadas ahora vamos a ver el segundo elemento el título el título es la palabra o palabras con que se da a conocer el contenido del texto se presenta antecedida de un artículo y especifica un asunto dándole nombre para nosotros poner un buen título debemos hacernos esta pregunta el tema con qué o quién se relaciona el tema con qué o quién se relaciona mis estimados y estimadas a continuación vamos a ver el ejemplo una vez hace muchísimos años en el siglo 14 allá por la edad media más o menos existía una amenaza para el pueblo la denominaban la amenaza vampiro los vampiros tenían una mansión al final del pueblo era una familia comprendida por el padre la madre y su hija todos tenían una característica muy peculiar los ojos rojos cada noche buscaban una o dos víctimas cuya finalidad era chuparle la sangre un día los aldeanos se cansaron y entonces se reunieron para matar a los vampiros cuando los vampiros se enteraron de la noticia se convirtieron en morciélagos así nunca sospecharían de ello cómo hallamos nosotros o cómo podemos poner el título ¿sí? ¿de qué trata el texto? o ¿qué comprende el texto? básicamente comprende o por el morciélago ¿no? o vampiro eso sería el título indicado en este texto bien ahora vamos a ver la idea principal la idea principal es la que destaca sobre el resto ¿por qué destaca sobre el resto? por ser la más importante del texto y además tiene concordancia con el análisis con el análisis temático porque expone contenido porque por exponer contenidos por exponer un contenido importante o esencial ¿sí? la cual mediante la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto ¿cómo podemos hallar una idea principal? haciéndonos esta pregunta ¿qué afirma o niega el autor con respecto al tema? bien chicos en este caso les comparto un ejemplo ¿no? ¿qué afirma o niega el autor de acuerdo a este texto? a ver ¿qué afirma? afirma que los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos ¿qué quiere decir? que dependemos de otros organismos para alimentar nuestras sustancias orgánicas ese es un heterótrofo entonces la idea principal sería todas las palabras resaltadas de color amarillo bien ahora vamos a ver la idea secundaria o la idea complementaria en un texto son asuntos de información que complementan la idea central o la idea principal puede ser una o varias y aportan aspectos más específicos en torno a la idea principal si se quitara una de ellas el texto no perdería su base pues es la vinculación requerida que mantiene la idea principal su finalidad es argumentar detallar explicar y fundamentar la idea principal bien mis estimados y estimadas ahí vamos a ver un ejemplo en este caso como lo mencionaba anteriormente una idea principal puede estar comprendida al inicio en medio de un texto o al final en este caso la idea principal está al final en modo de conclusión toda esta letrita resaltada de amarillo sería la idea secundaria la idea complementaria que cumple la finalidad de redactar la idea esencial bien chicos y chicas ya hemos llegado a la parte final de esta breve teoría espero que les haya gustado y también para decirles que vean este video que el próximo lunes yo estaré preguntando acerca de algunas inquietudes del tema bien chicos que tengan que tengan un bonito día y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes me los bendiga me los bendiga me los bendiga